La fiesta, la roja, todos lados fueron Están preparando la fiesta, toda la roja, toda la roja ¡Carnaco! 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 Desde que yo me iba a tirar, al ritmo nada grito por ti Desde que yo me iba a quedar, esperando tus besos aquí Desde que yo me iba a llorar, toda la noche Sin comida no madrugas, y como lo hagan llorar Desde que yo me iba a tirar, en el carnal ¡Carnaco! 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 Me diste que yo me iba a caer, y no iba otra vez a levantar Te hice el rey, el dueño mortal, que sin ti me iba a devolver Te iba a llorar, toda la noche, no iba a manjar Y cómo voy a llorar, si no me canta sin perdida En un carnaval En un carnaval En un carnaval Estoy llena de amor, y no vano de gozar En un carnaval ¡Suprise, baby! Vamos a poner sabrosa la gente que la fiesta se vuelva En un carnaval 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 No se va a desnudar, no me desnudar, no te voy a entrar en chai Porque la que nada te quiero yo